¡Hello! Nueva temporada 7, nuevos cambios de balance y por lo tanto, nuevo meta en esta temporada. ¿O no? Nah, es broma, no quería asustaros. Sí, sí, ha cambiado el meta y vamos a ver qué es lo que se viene nuevo. Y es que ahora hay un problema porque cada vez hay más variedad de armas que se pueden usar debido a estos cambios de balance y a lo mejor puede rendir muy bien con una Manowar y otro tío puede rendir muy bien, por ejemplo, con una Bizon. Entonces, claro, hay mucha variedad. Pero aún así, como sé que ha vuelto un montón de gente a jugar Call of Duty por el motivo de la temporada, que se acerca al Warzone y todo, pues ahí os traigo el todo de mejores armas ranques de esta temporada. Que, por cierto, no olvides suscribirte que estamos dando un montón de sorteo de pase y pronto no te pierdas todo lo de Warzone que lo vamos a traer a tope. Y obviando que dentro del top no va a estar ni la M13 ni la Kilo porque ya son armas que he traído 300 veces. Vamos a empezar con el número 8 que es la HVK30. Un fusil que antes destacaba, pero resulta que la munición de gran calibre, que es la que le permite que tenga más daño, ha sido como un poquito bufeada, es decir, no tiene tantos efectos negativos ahora. Y bueno, simplemente hay que mostrarlo aquí lo que revienta. Aún así, lo he puesto último en este top porque es un arma que tiene pocas balas, solamente 24 y una cadencia altita. Entonces te dura muy poco la bala y también tiene algunos fallitos que, bueno, pues le hacen que estén en el número 8. Pero aquí tienen la clase. Y en el número 7 tenemos la Manowar, que es el fusil favorito mío personal de esta temporada, aunque del top no es el más tocho ahora mismo. En este último bufeo le tocaron todo el tema de recoil relacionado con la precisión. Por lo tanto, lo que he hecho es sido listo y le he quitado los accesorios que me permitían tener mayor precisión antes que es lo único que le fallaba. Y ahora tengo lo bueno de que tengo un arma que mata de muy lejos de 3 balas, pero aparte, encima también apunta muy rápido y te mueves bien con ella, pero mantiene la precisión que tenía antes con mejores accesorios. Así que, joder, blanco y en botella, tío. Yo he estado reventando con ella en esta partida en concreto. Me hice más de 50 bajas. Y si me pregunto por qué lo he puesto en este número, si es tan favorito mío, es porque es más difícil de usar y aparte también tiene menos cadencia. Entonces, con eso hay que jugar un poco y tienes que echarle unas cuantas partidas para cogerle el truco. La Kuku 9, número 6, que fue creo que la primera o el segundo arma que he traído de esta temporada y es que ha mejorado bastante. No le han metido un bufeo muy fuerte, simplemente lo que han hecho es recuperar el daño que tenía antes el arma. Y es que aparte, la Kuku 9 siempre ha destacado por su gran movilidad, tiempo de apuntado y es uno de mis subfusiles favoritos de esta temporada y lo seguiré usando a pesar de estar número 6. Simplemente es para que hagáis una noción de cómo está colocado o por ordenarlo, pero la Kuku 9, para mí, perfectamente podría ser también top 1, top 2 sin problema. Me siento cómodo con ella a la hora de moverme, de desplazarme, de apuntar. También la distancia sigue llegando lejos, aunque claro, no tanto, por ejemplo, como un Abizon. Pero oye, es muy, muy agresiva y aquí te dejo la clase que me va fanática de lo sensual. Y sin movernos de números, sí, siguiendo en el 6, también voy a colocar a la Sweet Blade, la nueva arma de esta temporada, porque, vamos a confesarlo, no es la mejor arma ahora mismo de la temporada. Ya veremos a ver la temporada que viene, porque ya sabéis que cuando hay míticas suelen bufear un poquito para que la gente que lo compre no se queje. Pero es un arma que de cerca es al nivel de la Mac y demás, o sea, está muy bien. Es un arma que está muy, muy bien de cerca. Si es verdad que a media distancia flaquea muchísimo, por eso también la Kuku 9 todavía la sigue viendo superior, pero he decidido de ponerla en este número porque vienen muchas más armas adelante. Y bueno, para mí ha bajado hasta número 5, por lo menos la CBR4, que, bueno, era el meta de la temporada anterior y de muchas temporadas anteriores y por fin ya la han nerfeado del todo. Pero se sigue viendo, ¿y por qué? Bueno, tened en cuenta que se ha llevado la gente 3 o 4 meses usando la CBR4, aunque la nerfeen ya la gente sabe usarla, claro, y el problema es que cuando sabe usar un arma y la nerfea, va a seguir siendo buena. Yo he notado una reducción del daño y también he notado lo más importante, antes que a media y larga distancia ya la precisión no es lo mismo que antes, pero se podéis seguir haciendo cosas como la que estáis viendo aquí. Es decir, si habéis sido bueno con la CBR4 podéis seguir reventando, aunque, claro, habrá algunas armas que estén un poquito más fuertes que la tuya, pero la habilidad tuya de 3 o 4 meses usando la arma no te la va a quitar nadie, que lleve ahora, por ejemplo, una Peacekeeper, una Bizon o una Manowar ahora. Así que, claro, hay mucha gente que la ha puesto muy baja en los tops de mejores armas ranking, no la veo tampoco tan ultra baja, es decir, sigue siendo muy buena. Te puede hacer aquí, por ejemplo, una triple baja riquísima que se ve ahí y yo, bueno, la seguiría recomendando, aunque creo que hay otras 4 posibilidades que quedan que creo que van a estar mucho mejor que la CBR4. Como es el caso de nuestro número 4 que es la Bizon, que estadísticamente la he comprobado y es mucho mejor que la CBR4, que la QQ9 y demás por el tema del daño de cerca y también la larga distancia que tiene, que es literalmente un fusil con la movilidad de un subfusil. Y bueno, esta temporada ha sido un poco bufeada, no sé, no sé ni lo he mirado en qué ha sido bufeada, no sé si ha sido el alcance o lo que sea, pero bueno, increíble como va la Bizon, la verdad, disfruto mucho, sí sigo teniendo el problema de que alguna vez te parece que le falla la dispersión, que eso es lo que me echa un poquito para atrás de ella. Pero lo que es estadísticamente, si vais a comparar arma y demás respecto a la CQ9, la CBR4 y demás, ahora mismo esta es la más fuerte, también hay que tener en cuenta que no tiene tanta cadencia, pero oye, muy rica que va la Bizon y la recomiendo usar al 100% para cualquier modo de juego. Mientras vais haciendo capturistas de las armas, vamos a pasar con la DRH como número 3 y diréis, bron, pero la DRH nadie absolutamente, ni de los gringos, ni de nadie ha subido la DRH como top de mejores armas ranked. Y sin duda es la más infravalorada actualmente, tiene una precisión de loco, la movilidad sí es verdad que a lo mejor no es su punto más fuerte, pero como fusil, fíjate las cosas que me estoy haciendo, es que mata de 3 balas. De diferencia, por ejemplo, de la Manowar, que también mata de 3 balas, apunta más rápido y tiene más movilidad, lo que pasa que la otra sí es verdad que de lejos todavía te sirve muchísimo más, en este caso la Manowar. Pero la DRH es una delicia que recomiendo a cualquiera usarla, ha sido bufeada otra vez esta temporada, ya lleva casi 2 o 3 bufeos consecutivos, así que, bro, yo te lo recomiendo, que vas a disfrutar y sobre todo divertirte muchísimo con ella, porque hace mucho tiempo yo que, bueno, que no la usaba tanto en ranked, así que muy god y la clase y en sí la skin guapísimo todo. Y como número 2 tenemos un subfusil, la KSP-45, porque todo el mundo lo dice y esto es cierto, parece que ha sido chaudo bufea, es decir, le han metido un bufeo en secreto, porque, bueno, parecía que la temporada anterior no rendía tan fuerte. Sin embargo, en esta, bueno, pues revienta prácticamente de una o dos ráfagas, depende de donde pille, si das en el pecho puedes matarlo de una ráfaga perfectamente a los enemigos, pero también se ha notado, yo he notado, que ahora la cadencia es mucho más rápida, es decir, en disparar cada ráfaga tardan mucho menos, aún así porque la he puesto en el número 2, no en el número 1, si la considero casi el mejor subfusil del juego. Bueno, por el problema de siempre, las armas de ráfagas son un poquitín más difíciles de usar, que no quiere decir que por ello sea mala arma, sino te va a costar un poco más, y aparte, ahora hay armas que también siguen teniendo mucha cadencia, por lo tanto, yo he notado que los 1 vs 1, si eres muy bueno con la KSP, sí sales victorioso, pero normalmente te suelen matar la gente que tienen unos armas con más cadencia, no tiene más. Pero viéndose detalles, si se te da bien, vas a reventar más que cualquiera. Y el número 1 en este caso se la lleva la Peacekeeper, un fusil que al igual que la DRH parece que ha pasado desapercibido, aunque yo lo he traído en muchos tops de temporadas anteriores, porque cada temporada pues le metía un bufeo tontito, a lo mejor le tocaba la precisión, otra temporada le mejoraban el cargador, otra temporada le mejoraban el daño, y al final pues han formado que de tanto bufeo seguido quede un arma que es perfecta. Bueno, no perfecta del todo, porque para mí si la considero que de cerca y de media distancia hasta los 15-20 metros es el mejor fusil actualmente, pero claro, a lejanas distancias prefiero una DRH o una manuar, por lo tanto también depende del mapa, si quieres ser muy agresivo recomiendo la Peacekeeper para reventar con ella, pero para mapas más grandes pues sí recomendaría otro fusil o otro subfusil. Pero sí es verdad que el Time to Kill es ridículo, y respecto a casi todas las armas anteriores que he comentado, le gana la Peacekeeper en Time to Kill, es que, fijaros, fijaros, es que es ridículo lo rápido que mata este arma. Así que bueno, pues no me he equivocado mucho, la gente también la noto que la usan un montón en rank la Peacekeeper, pero tampoco está todo petado Peacekeeper, hay mucha variedad de armas como he comentado. Aquí te dejo yo la clase, que más o menos va muy bien a media distancia y corta, aunque a corta también recomendaría otra que está en el vídeo de la Peacekeeper. Y con ello ya acabamos el tos, sí bro, no ha aparecido la SKS, que está muy buena y es uno de los mejores rifles actualmente, pero es más difícil de usar, eso sí. Sobre francotiradores, pues sigo viendo la DLK un montón, la Loku la veo muy poco, por ejemplo, sí veo también la SVD, pero francotiradores no estoy viendo tanto últimamente. La verdad es que de pistolas como la LK y demás, tampoco la veo que estén destacando, simplemente son secundarias, que si te quedas sin bala, la usas y punto, como puede ser también, pues la Beretta y demás. Y tampoco veo mucha gente usando DLK cuchillo, lo usan para moverse más que nada. Así que bueno, pues estoy bastante contento, porque se está sanando muchísimo ahora todo el tema de rank, debido a toda la mierda que ha habido previamente. Y esta temporada, bueno, pues le voy a dar una buena nota, le voy a dar casi un 8 y medio de 10, porque está muy bien, todavía hay detalles que a lo mejor no me han gustado tanto, me hubiera gustado que hubieran nerfeado ciertas armas, como la Kilo y la M13, que siguen pegando bien, pero para nada es tan tóxico como era antes de solo una única arma. Así que vaya a disfrutar, y a darle caña con todas las clases que te he traído. Nos vemos en el siguiente, no olvides suscribirte.